Pues aquí no le van a faltar cariño Que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos en esta ocasión a los famosos despidiéndose de los familiares Justamente el día de hoy se fueron todos menos la hermana de Gala Que fue que ganaron ellos el reto de la moneda dorada La última moneda el último reto de la temporada Lo ganó Gala Montes junto con su hermana Y como premio pues la hermana apodada Beba Se va a quedar con Gala una noche Y pues bueno vamos a ver a continuación Como es que se comenzaron a despedir Después de dedicarse unas bonitas palabras entre todos Al final del día se terminaron retirando Entonces se despidieron se abrazaron de todo mundo Este Fue una inyección de energía total Para los famosos El hecho de que hayan hecho todo esto Pero bueno déjame saber que opinas en los comentarios Al respecto De esto que acabamos de ver Que acabamos de presenciar Ahí están todos Y se viene la hora de la despedida Ahí están todos Despidiéndose De su familia Y bueno que opinas al respecto De este momento tan épico Para los famosos Recordemos que ya el día de mañana Sale un habitante De la casa Sale ese quinto lugar De la casa De la casa De los famosos Pues nada Ahí los podemos ver Y bueno ahí están todos Brigitte despidiéndose De su hermano Ahí está Se despide De Gala también Y ahí Gala Le dice que espera Que le haya gustado Ese beso Que lo haya recordado Con cariño Al parecer de niños Ellos dos ya Se habían besado antes Dijo el hermano De Brigitte Que Gala Fue su primer beso Ahí está Se despide De Gala Montes Y pues bueno Déjame saber Que opinas Muchos abrazos Muchos besos Ahí se comienzan a ir Y pues bueno Ahí está Ese abrazo Entre todos El hijo de Majito Se termina Llevando una lechita De fresa Fuerza a todos Fuerza a todos Fuerza a todos Fuerza a todos Sí Ahí está Todos haciendo La M de Mar Del Team Mar Muchas gracias Alejandro David Patricia Crista Don Alberto Me encantó Tenerlos en mi casa Y bueno Así es como se retiraron De la casa De los famosos Y pues ahí está Ahí está Este abrazo Después de la Entrada De los familiares Y pues bueno Déjame saber Que opinas Suscríbete Deja tu like Comparte Comparte Que opinas En los comentarios Y bueno Ya están hablando Acerca del Tangaman Style Que decía Majito Y bueno Que opinan Ustedes Al respecto ¿ foot? Eh Claro ¿ Ya estamos hablando Obviamente ¿Odd?